En el sexo de día no pudimos dejar de tentarnos con un antojito y es por eso que les recomendamos una opción riquísima, contundente y hasta saludable. El popular sándwich triple, el verdadero sándwich inclusivo porque no discrimina ingredientes. Este puede ser preparado con innumerables combinaciones. Cristian Mayro y Daniel Guaro con la ruta del triple y también este reportaje es reveladora. Si no lo ve usted, ya lo verá esta vez. Una deliciosa nota que este año nos salió el apetito a muchísimos que vimos el reportaje en ese momento. Vamos a ver el triple y sus sorpresas. Toritito para ti. ¿Cómo se llama? Sándwich a los pobres. Tomatito. Esta es una mezcla de aceite de oliva con ajo, albahaca picada bien chiquitita, sal y pimienta. Así de simple. ¿Hay alguien que se acaba todo esto? En realidad sí. ¿Así entero y se lo come? Entero y se lo come en un... ¿En un ratito? En un ratito. A ver, provecho Lenka. Ahí te llevo. Está muy rico. Esta noche en el sexto día le invitamos a disfrutar su último gustito antes de bajar de peso para el verano 2015. Así como... La... Va a sonar feo, pero empezaré por la pundita. Tiene sabores de pavo, de pollo a la leña, de tocino. Realmente espectacular. Con ustedes, amigos del sexto día, la mega sabrosura. Un homenaje a ese sándwich de tres panes que por dentro lleva harta creatividad y sabor peruano. Este es un clásico de huevo, tomate y palta. ¡A su madre! ¿Qué le hacen? ¿El truco? Es para... ¿Es para un picarón? Es para poner el huevo. Es de nuestra casa, pues nuestro estilo. ¿Aquí yo le volví a tirar? Sí, yo... Para que se vaya este... ¿Y no se desperdicia nada? No, no. Increíble. Echamos un toque, mayonesa, ambos lados. Mire que la mayonesa es el secreto. El secreto, el 4D. Tiene un toque de ajo que le da un sabor. ¿Te parece el secreto, Fede? Ya, corta, corta. Corta. Si piensa que un sándwich de triple o su primo pitufo, el club sándwich, es más sano que comerse una hipercalórica hamburguesa, fuera que sí, fuera que no. Lo importante es comer sin excesos, sabiendo bien lo que se lleva a la boca. La ruta del triple nos lleva hasta Lurín, aquí en el sur de Lima, donde nos van a mostrar una empresa que se dedica a la elaboración de estos productos de una manera ya industrial. Un molde que consta de seis triples, seis unidades, que posteriormente son cortados. Empieza con el untado del pan y la colocación del relleno, capa por capa. O sea, jamón, pollo, queso, queso, huevo, jamón. Porque el triple es una metáfora de la vida. No importa el color o su condición social o sabor que le demos a la vida. Juntos somos siempre mejores. ¿Cómo está, amigo? Buenas noches. ¿Ya hace no usted? No. ¿Hace no? No. Te traigo esto para que coma. Gracias. Un sándwichito. Ahí están los triples. Nuestra ruta del triple comienza aquí, en la calle, en un kiosco, donde hemos adquirido estos dos triples, vamos a ver si lo que se ve por afuera es lo mismo por adentro. Y es así que nos pusimos en la piel de médico legista para realizar por primera vez en la televisión peruana una necropsia a los triples que tanto nos provoca comer en cualquier momento, en cualquier esquina. Vamos a proceder a abrir el triple, a ver si su interior es igual que el exterior. Acá dice, se ve lleno, ¿no? ¡Harto, jodó! Pero la realidad. ¡Guau! Los siete ensayos de la realidad nacional. Como vemos, la cara que se vende al público parece que pinta bien. Tres, dos, uno. ¡Huevito! ¿Ustedes qué dicen? ¿Bien? ¿Mal? De jamonada, su ombliguito dentro. Ahí está. Medio kilo de palta. Ahí vamos a ver. A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Hala! Miércoles. Dos pedacitos de palta. Acá está el huevo con vainitas y zanahoria. Acá está la cara al público. Veamos cómo es por dentro. Ahí está. Veamos que pasa piola. Un poco seco por los costados. Sí está bien, ¿no? Conforme. Tiene su sonorita. Todo bien. Ahora veamos. El huevo. Esa es la realidad. Huevito para adelante, lo más. Casi la mayoría del espacio, vacío. Claro que si a los dos soles cincuenta le aumentamos algo de presupuesto, el triple puede ir mejorando. Esta vez con mayor generosidad y con sabores que van de la aceituna, el durazno y el pollo ahumado. Primeramente, bienvenidos a nuestra empresa Productos del Cedro S.A., una de las empresas que producen industrialmente el producto, en este caso triples. El proceso de la elaboración del triple empieza con el armado del molde completo que consta de seis triples, seis unidades que posteriormente son cortados. Empieza con el untado del pan y la colocación del relleno, capa por capa, ¿no? Una vez que el producto es armado, pasa por ese proceso donde se hace el cortado del triple. Como vemos, ahí está nuestro pedámetro. Exacto, está cortándolo. Es un cuchillo industrial y hace el corte del triple, ¿no? El molde completo en seis unidades, ¿no? Posteriormente, lo coloca a los envases portatriples, ¿no? Pan pic, pan miga o pan blanco, como lo llamen, adquiere dimensiones oligárquicas cuando se desea pagar algo más de 15 soles a fin de llevarse a la boca un manjar que lo invita a un club muy especial, como ustedes, el primo pituco del triple, el Club Sandwich. Vamos a abrir un triple a base de huevo, palta y tomate. Es un clásico mayormente. Usamos pan de molde blanco, luego hacemos un corte. Cortamos por la mitad, ¿no? Para que se aprecie. Echamos mayonesa. Este es un verdadero triple. Rayamos el hueito. Huevo rayado. Huevo rayado con mayonesa mezclado. Para armar un triple pituco, un Club Sandwich, no solo hace falta ser chef, sino también hasta ingeniero, un arquitecto de ingredientes inmune a caer en el pecado de la gula con este clásico Club Sandwich que artistas del mundo admiran de nuestro país. De todos los países que tú has ido internacionalmente, ¿de ellos cuál es tu comida favorita? Peruana. ¿Qué te gusta? Toda la comida peruana. El Club Sandwich de cualquier hotel en Perú es el mejor de todos. Y es que el Club Sandwich es peruano, es decir, sencillo y complejo. Basta palta, tomate y huevo y adiós al hambre, señores. A ver, ¿quién es Emer? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes muchachos. Dime, ¿cuál es la mejor hora para comerse un Club Sandwich? A las 4, 5, a esa hora. Ya, pero la que me vas a mostrar es una monstruosidad, ¿verdad? ¿Qué cosa es? Club Sandwich a lo pobre. A ver, procedamos entonces. Son cuatro panes que van para ese club. Ah, ¿qué le haces? ¿Es un pan picarón? Es para poner huevo. Ahí tenemos el chorizo parrillero, el bife. No relincha, ¿no? No, hace mu, hace mu. Plátanos, doraditos. Ahora sí. Oh, el huevo. La última carne. ¿Eso lo acompañas con algo? Con papas fritas. Un churrasquito, huevo a la inglesa, chorizo y un toque de plátano frito, el triple a lo pobre o lo lleva a la gloria o lo lleva a un infarto seguro. Yo prefiero los dos. Dime, Emerson, ¿y hay gente que se come todo esto uno sola? Sí, hay personas que no se aguantan el sabor. ¿Y se comen todo ellos solos? No, ¿no lo comparten una vez? Incluso vienen dos personas y se piden cada uno a uno. Ah, ¿ya no lo comparten? No, ¿no se pide el suyo? Sí. Ahora probaremos, ¿te parece? Adelante. Ay, mamacita. Tiene el olor al misterio de los pobres, el plátano sobre todo. Jóvenes chefs están llevando el triple a niveles insospechados. Por ejemplo, nos encontramos en Magdalena, en la sabrosura, con una propuesta bastante interesante. Sígame. Ahora nos encontramos con el amigo Pedro, que es un joven chef que nos tiene una propuesta bastante interesante, ¿verdad, Pedro? Así es, Cristian. ¿Qué tal? Bienvenido acá a la sabrosura. Te voy a presentar las dos propuestas que tenemos de Club Sandwich y la más monstruosa que también hemos sacado. La más monstruosa. Exacto. Es el rascacielo de los triples. Exacto. Ya es lo máximo imposible de comer. ¿Cómo se llama? Se llama la mega sabrosura. Esta salvajada de comida rápida no es un triple, sino un sextuple que lo llevará a la excomulgación por darle otro sentido al pecado de la gula. pollo a la leña, pavo ahumado, durazno, jamón, palta, tocino, queso, huevo y ese cemento gastronómico llamado mayonesa. Nos vamos y que apaguen la luz. Con ustedes, amigos del sexto día, la mega sabrosura. Realmente espectacular. Este triple es y será la comida rápida que nos gusta a todos. Y estos jóvenes chefs están haciendo de unos panes con alguito adentro las maravillas culinarias de estos tiempos. Compremos y disfrutemos de lo nuestro y de vez en cuando pues compartamos. ¿Lo puedo pedir para llevar? Por supuesto. Ahorita te lo envolvemos para que te lo lleves. Sí, no hay problema. Mira, acá unos amigos ya han mandado esto. Para engañar el estómago, pues. Aprovecho. ¿Ya comiste? ¿Ya comiste? Acá tienes un fiambre, ¿ya? Y unos amigos. ¿Te vas a compartir con quién? Con mis hermanas. Acá tengo regalos de un amigo. Está bueno. ¿Lo guardas, pues? Gracias. Aprovecho, amigo. No. ¿Cómo está, amigo? Buenas noches. ¿Ya cenó usted? No. ¿Hace, no? No. Le traigo esto para que coman. Por favor, tráiganme ahorita este sándwich, la mega sabrosura que el ancho del mismo es superior al de mi colchón y van a ver como toditito para mí. Le doy vuelta a Cristian Bayro. ¡Qué rico! Una vez más. Yo no he cenado. Bueno, y hablando de comer, qué lindo detalle de Cristian Bayro de invitarle a estas personas de la calle. Cristian Bayro estará medio loquillo pero tiene su corazoncito. Lindo detalle, amigo. Caramba, caramba. Y Ricardo Arjona diciendo que lo mejor del Perú era el sándwich triple. Excelente, excelente comentario. ¿De dónde sacaron eso? ¡Qué delicia! Ya vio usted también este reportaje es revelador, pues reveló lo que algunos tienen por dentro, unos más rellenos que otros según el presupuesto. Pero siempre es rico. A mí me gusta en la mañana con mi café pasado y bien cargado. Es una combinación de los dioses, señores, de los dioses. Rico reportaje nos dejó a todos con hambre se me cae la baba. No vamos a un corte y venimos con lo último. Esta noche, en el sexto día, conozca la espeluznante historia de la novia de la casona. No vamos a un corte. Gracias por ver el video.